Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias los detalles sobre el método de financiación de Antonio David en el programa de Ana Rosa. La revista Lecturas saca a la luz cuál sería su nueva fuente de ingresos y no sería otra que sus propios fans por medio de donativos a través de sus redes sociales. El ex colaborador estaría aprovechando de una nueva funcionalidad de su canal de YouTube llamada Supergracias, por el que puede recibir dichos donativos del mismo club fans de la familia que le apoyaron tras la emisión del polémico documental de Rocío Carrasco. Antonio David agradece de forma personal esas aportaciones económicas que recibe durante sus directos. A estos donativos se sumó su amigo Kiko Rivera, al que invitaba a participar en su canal para echar un rato divertido con las anécdotas que comparten. El hijo de Isabel Pantoja le aportó 20 euros que se sumaron a casi 450 euros recaudados en 53 minutos de directo. Adriana Dorronsoro comenta que le sorprende la participación de Kiko, ya que la actual pareja del ex Guardia Civil, Marta Riesco, le tiene demandado. Además, comenta que el DJ se lleva muy bien con Antonio David más de una vez se ha pronunciado a su favor. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!